Buenos días, buenas tardes, ya le hemos saludado. Es hoy un día muy precioso para nosotros como familia, por los logros que hemos cumplido. Agradeciéndole a INDAP, a la municipalidad, a algunos vecinos, a la señora Irma, a don Alberto Moraga, ellos saben por qué yo le agradezco, porque todas estas personas me han apoyado para que esto salga adelante. Y gracias a Dios nunca pensé que iba a quedar algo bonito, que iba a hacer algo más rústico. Y las cosas se dieron así. Soy una mujer luchadora, siempre aprovecho bien los incentivos que nos da el Estado, y no solamente espero el incentivo, sino igual como ustedes ven, pongo mucho de mi parte, de mi bolsillo, para que tenga un futuro mejor. Entonces hoy un día muy especial para nosotros como familia, porque voy creciendo, vamos creciendo como familia. En un año siempre se ve una diferencia, porque es una lucha, es una lucha, pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Ahora ya estoy formalizada, tengo iniciación de actividad, ahora unos par de meses más, si Dios quiere, voy a sacar, estoy haciendo los papeles para la resolución sanitaria, para que esté todo bien conformado y todo transparente. Uno va a otros lugares, ¿verdad?, y en destinos turísticos distintos, que tienen mucho más desarrollo, se da cuenta que está todo pensado para que el turista tenga varias opciones. Y son costos mucho más elevados que lo que uno podría mentalmente pensar que se puede invertir acá cuando la gente pueda recorrer, digamos, hasta el día como este. Así que para nosotros esto es un logro importante, estamos acá por eso. Como dice la señora Mirta, la invitación nos llegó a todos. Algunos ya empezaron a preguntar, pero tiene esto y tiene esto otro en materia... Estamos trabajando, estamos trabajando para que ella tenga su profesión sanitaria, para que pueda tener todo en orden, pero hay que apoyar a la gente, no buscar, digamos, en el fondo de la dificultad, sino ver cómo nosotros abrimos el camino. Así que en sentido, cuenten siempre con nosotros, todos los emprendedores de la comuna, que la economía se mueve con los pequeños. Muchas veces uno se queda con la idea de que las grandes empresas son las que generan el empleo del país. Porque la verdad es que el microempresario, la gente que produce, a ver, en el fondo, desde lo básico en adelante, es la que genera más del 85% del empleo del primer país. Entonces las grandes empresas, claro, son grandes, tienen figuración, tienen marketing, tienen todo, pero si no hay emprendedores, si no hay gente que genere oportunidades de trabajo, que se genere sus propios ingresos, la economía del país no funciona, el país no crece, no se desarrolla, y no podríamos llegar a desarrollo en unos años más si no logramos también que los microemprendedores tengan el respaldo del Estado como corresponde. Estamos trabajando para eso, a través del territorio Chile Emprende, nos acompañan nuestro gerente, Cristian Pepián, que ya es parte de la casa. Como territorio esperamos nosotros luchar porque los recursos Chile Emprende, como este que ha bajado a la INDAP, sigan siendo, digamos, en el fondo focalizado como en materia, digamos, del fondo de políticas públicas el próximo año. Eso está en breve, porque hay que discutir el tema del presupuesto de la Nación, que se hace en octubre y noviembre de este año en el Parlamento. Hemos puesto una alerta a los parlamentarios de la zona a que no se olviden que este programa Chile Emprende es muy importante, que el gobierno tiene que financiarlo, y que queremos, por lo tanto, que el próximo año también el territorio pueda seguir funcionando y sentir a otras personas más que como la ciudad de Milta han sabido ocupar bien los instrumentos de fomento productivo y poder, por lo tanto, seguir avanzando para que la región se desarrolle y la comuna se desarrolle y sobre todo las personas tengan la mejor calidad de vida. Así que muchas felicidades a esta familia, que es uno de los ejemplos que tenemos en la zona, junto a otros que están allá presentes, de lo que es, digamos, en el fondo comprometerse, emprender y, por supuesto, construir el desarrollo de su familia y también de nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades, señora Mirta. Gracias. ¿Cómo se siente, señora Mirta, con la inauguración de este quince, que al parecer es muy importante para usted y su familia? Exacto. Realmente me siento un día muy feliz, porque una vez lo pensamos y quizás lo tomamos como un sueño y ahora se ha hecho una realidad. Sí. Conjuntamente con mi familia salió esto adelante, la construcción, gracias a mi yerno. Él hizo toda esta construcción, entonces ya eso significa que va a ser un mejor bienestar para la familia. Así que contento con todos los concejales que vinieron, el alcalde, gente de turismo, de los hoteles, la gente de Prodezal, especialmente María Elena, fomento productivo, son todas personas que a uno la apoya. Entonces uno tiene más ganas de luchar, salir adelante. Gracias a Dios, yo ya tengo mi iniciación de actividad, estoy ya en proceso de la... Todo lo que es el aspecto legal. Legal, sí, estamos haciendo eso, así que esto... todo bien. Le agradezco mucho y bueno, suerte en este proyecto. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias.